Acaba de aparecer, Alfaguara publica la novela La Sangre Desconocida del maestro Vicente Alfonso. Voy a comunicarme, no sé si a Chilpancingo, a Torreón o a la Colonia Condesa, no sé en dónde se encuentre Vicente, pero lo voy a saludar y vamos a iniciar con esta charla. ¿Cómo estás Vicente? Muy bien Jaime, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy contento, acabo de platicar con Elmer Mendoza, te mando saludos y curiosamente esta novela tiene el nombre de Elmer Mendoza, es un premio con su nombre, lo cual yo no creo en las casualidades, por algo te estoy entrevistando y por algo platiqué con él hace unos minutos. Genial, me parece estupendo, saludos al maestro si lo vuelves a ver al ratito y mira, ¿qué te puedo decir? Es decir, uno de los motivos, uno de los elementos simbólicos de la novela, por supuesto es la sangre, pero otro es el tejido, un tejido que tiene que ver no nada más con esta labor textil, sino con el entrecruzamiento, el sistema de relaciones que vamos construyendo a lo largo de la vida y me parece que pues esto que mencionas tiene que ver con un tejido, ¿no? Un tejido que nos, que tiende lazos hasta Tijuana, una ciudad que quiero mucho, que tiene lazos también a Culiacán, a la Col Pop, del maestro Elmer Mendoza, ¿no? Al Tijuana, de Jaime Chaides, de mi maestro Federico Campbell, que tanto, que tanto quiero. ¿Sabes qué? Yo te, yo te conozco desde hace pocos años en realidad, pero me he dado cuenta que tú y yo somos como hermanos por culpa de Federico Campbell. Ya lo hemos dicho y aparte, el oficio que nos hermana también, ¿no? El periodismo, que justamente fue lo que nos hizo conocer al gran Federico, ¿no? Que era muy generoso para dar consejos, recomendaciones. Lo más bonito es que daba recomendaciones de lectura, no nada más de habladas, sino que le encantaba meter el libro recomendado en un sobre y se lo mandaba a quien lo necesitara, ¿no? Entonces, yo todavía ahora, a ocho años de su muerte, hace unos días me encontré un libro que tengo gracias a él, porque de ahí vienen sus gravatos y su firma y la fecha en que lo compró. Entonces, ¿cómo descansar? Yo debo de haber conocido a Federico el 10 de enero de 1986. Acababa de morir Juan Rulfo. Federico me dijo que estaba muy triste. Fue la primera entrevista que le hice, pero ya me trataba con mucha familiaridad, porque me había leído durante dos años en el Semanario Z. Yo comencé en el 84. Si lo conozco en el 86. Y le hago una entrevista de dos páginas en el Z. Y a la semana siguiente me mandó una tarjeta postal, que él acostumbraba mucho eso. El correo, ¿no? Y con su propia letra. Y hacía un dibujo de su propia cara. Sí. Pero lo que más me impresionó, le decía yo a Elmer Mendoza hace unos minutos, es que abría su mensaje con querido Jaime. Para un muchacho que todavía no cumplía los 30 años de edad y que estaba haciendo sus primeras entrevistas, que un escritor renombrado como Federico te diga querido Jaime, es que no lo entendí hasta después. Él decidió. Él me tomó. Él me adoptó. Él quiso ser mi amigo. Lo cual le agradezco hasta el infinito. Así es. Así era el maestro. Como bien dices, él decidía de quién se iba a ser amigo y cultivaba esas relaciones. Este fin de semana se habla de tu novela La Sangre Desconocida. Y Antonio Ramos Revillas escribe un excelente artículo. Dice, Si algo tiene en las novelas de Vicente Alfonso, es el peso que cede a la oralidad para la presentación moral de sus personajes que rondan el mundo del AMPA o de la violencia. Elmer me decía que le gusta escuchar a la gente, que le gusta afinar su oído. Creo que tú tienes también algo parecido. Pues mira, lo que habría que señalar es que no, tampoco, como dices, yo tampoco creo en las casualidades, ¿no? Entre las muchas cosas que le hemos aprendido al maestro Elmer es que el lenguaje hace la novela, ¿no? Él es un novelista de lenguaje. Por supuesto, es también un novelista, un autor de novela policíaca que ha trascendido muchísimas fronteras. Pero justamente su primer jonronazo, ¿no? Un asesino solitario es, por encima de todo, una novela de lenguaje. Revolucionó la literatura mexicana a partir del lenguaje con que se expresa el personaje, ¿no? Por supuesto, viene después el retrato de la violencia en un México convulso que intentaba explicarse hechos, mira otra vez otra casualidad, ocurridos en Lomas Taurinas, ¿no? Este, el atentado contra Luis Donaldo Colosio, el maestro Elmer lo ficciona y construye una serie de hipótesis alternativas en donde mete incluso un primer atentado que habría fracasado. Claro. Pero todo eso está construido a partir del lenguaje del personaje, ¿no? ¿Por qué? Porque la manera de enunciar el mundo ya es, en gran medida, una manera de construirlo. Y eso lo aprendemos a partir de leer a Fernando Alpaso, de leer a James Joyce, de leer a Lezama Lima, de leer a muchos autores que han hecho de lenguaje su materia prima. Por supuesto, hay que mencionar que tus libros han sido reconocidos. Partitura para una mujer muerta recibió un premio nacional de novela policiaca. Huesos de San Lorenzo, que probablemente sea, creo que tu libro más comentado, ¿no? Recibir el premio de novela Sor Juana Inés de la Cruz en el 2015. El año pasado estábamos hablando a la orilla de la carretera, crónicas de Chilpancingo. Ahora en esta novela aparece Chilpancingo, Sinaloa y Estados Unidos. No nos vas a contar la historia, pero sí nos vas a invitar a conocer tu trabajo que acaba de ser publicado. Así es. La novela avanza por tres líneas. Los lectores se enfrentan no a un enigma, sino a tres. Son tres líneas muy distintas que parecen no tener conexión. Una es una muchacha desaparece en un internado que está en una pequeña ciudad norteamericana. Esto ocurre en los años 70s. Y la pequeña ciudad se llama Camel City. La chica es una heredera de un emporio multimillonario. Y hemos visto, el mundo ha testiguado secuestros similares, ¿no? Entonces me pareció que proponerlo desde la ficción podía ayudar bastante a echar a andar una novela. Pero hay otros dos casos. Otro ocurre justamente en Culiacán en los años 70s, hacia el 72, 73, cuando un profesor de derecho empieza a ver entre sus alumnos la efervescencia de matricularse, empieza a enlistarse en los movimientos radicales, entre ellos la Liga 23 de septiembre. Y entonces este profesor que cree en la legalidad, que cree en las vías institucionales, se propone disuadirlos. Dice, no, estos muchachos van al barranco, ¿no? Tengo que salvarlos. Y empieza ahí una estira y afloja entre los alumnos y el profesor. No les voy a decir más porque, como dices, no vamos a hacer spoilers. Ahí empieza la cosa. Y la tercera línea ocurre también en el estado de Guerrero, como mencionabas, en Chilpancingo. Chilpancingo es el punto de partida para una pequeña comunidad que visité justamente cuando andaba haciendo las crónicas de a la orilla de la carretera. Y que en esta pequeña comunidad habitan solo dos personas de manera oficial. Imagínate, un pueblo de solo dos personas. Se llama Arroyo Oscuro. Y la razón por la que habitan solo dos personas es porque durante los años 70, este era un pueblo próspero. Pero los soldados, por varias razones, sospechaban que los campesinos que vivían ahí apoyaban a la guerrilla de Lucio Cabañas. Y entonces emprendieron una serie de represalias brutales que obligaron a la gente a mudarse. Y las únicas dos personas, y esto ya empieza a entrar en el terreno de la ficción, aunque nunca se sabe. Pero yo propongo ahí en la novela que las únicas dos personas que se quedan ahí son una mujer que perdió a su nieta. No, perdón, perdió a su hija. Y está una mujer que es una anciana y vive ahí con su nieta. Y entonces las dos siguen esperando de alguna manera a esta muchacha que nunca volvió. Son las únicas que tienen una razón para quedarse ahí. Entonces, ¿cómo se conectan estas tres líneas? Eso es lo que va a ir descubriendo el lector a medida que avanzan los capítulos de La Sangre Desconocida. Ramos Revilla habla también de la carpintería de tus libros. Eso me interesó mucho. Eres un hombre de oficio que, bueno, me han contado, el mismo Elmer me decía, eres muy buen maestro, varios jóvenes escritores han pasado por tus palabras y me imagino que esto se nota en la estructura de tus libros. Intento. Tuve, he tenido muy buenos maestros, ¿no? Además de el ya mencionado maestro Elmer y el ya mencionado también, pero nunca, nunca será suficiente para agradecerle al maestro Federico, Federico Campbell, y con quien me juntaba cada viernes a tomar café y que tallereábamos bastante, tallereábamos. Pero, ¿era un café de veras o un café imaginario? Fíjate que este sí era de verdad, porque tú y yo hemos platicado de ese asunto. A él le encantaba citar también a la gente en cafés que no existían. Acabo de, fíjate que acabo de escribir, entre paréntesis, acabo de escribir, me pidieron un texto para una antología que se está haciendo en Grecia y me tocó una foto, son textos basados en el trabajo de un amigo fotógrafo que es de allá, y me tocó una foto de un señor en un café y evoco ahí al maestro Federico Campbell. Pero me regreso a este asunto. Bueno, he tenido muy buenos profesores, muy buenos maestros. También Vicente Leñero me dio taller, y el maestro Leñero era también un obseso, recordemos que era ingeniero civil, y entonces tenía una obsesión con las formas de la novela. Él me enseñó a hacer escaletas. Otro, Eliseo Alberto, que era guionista, novelista, cubano, hijo de Eliseo Diego. Y también tuve la suerte de llevar taller, un par de sesiones de taller con el maestro García Márquez. Entonces, de él justamente tomé este concepto de carpintería narrativa, porque él decía, hacer un cuento, hacer una novela, es como hacer una mesa. Dice, ustedes pueden echarle todo el virtuosismo que quieran, pero si la mesa no se sostiene sobre cuatro patas, y no pueden usarla para comer, y no pueden usarla para trabajar, no sirve. Entonces, dice, el asunto no es ponerle adornitos, sino que sea una estructura sólida que soporte todo lo demás. En homenaje a ese concepto, es que lo sigo usando, ¿no? Como carpintería narrativa, y en función de eso también es que sigo trabajando hasta el cansancio mis textos. Esta novela la escribí y la reescribí once veces. Imagínate nomás. Impresionante. Formas parte de una generación que ya está aquí, que ya está dando a conocer su material y ha sido premiado. Pero compárteme una curiosidad. Estoy regresando de la librería del día, y los cuatro libros que compré, tres eran de mujeres y el tuyo. Y me ha pasado los últimos dos o tres años que las mujeres en México están escribiendo, yo no sé si más, o mejor, o algo está pasando. Según tu punto de vista, ¿qué sucede? Fíjate que tiene que ver con varias razones. Una muy importante es la visibilización del trabajo de las mujeres. porque hemos tenido magníficas escritoras desde hace muchos años. Pienso, por ejemplo, una autora del siglo XIX como Laura Méndez de Cuenca, ¿no? Me parece, hace unos días platicaba con unos muchachos con quienes tuve una conversación sobre crónica, que con todo lo que admiro al maestro Carlos Monsiváis, con quien también, por cierto, llevé taller, me parece muy significativo que su antología de la crónica en México, que es, digamos, la crónica que marca el canon, tiene solo el trabajo de tres mujeres. Doña Elena Poniatowska, nuestra mejor escritora viva, Carmen Lira y Magali III, ¿no? Entonces, pero junto a esas tres mujeres hay más de 50 hombres. Entonces, no es que no hubiera buenas cronistas, sino que de pronto hacía falta visibilizar su trabajo, ¿no? Mucha gente recuerda, por ejemplo, a Juan Rejano, un poeta español que vino con el grupo del exilio español. Juan Rejano fue maestro, por ejemplo, de Fernando Benítez, ¿no? Y se le reconoce. Pero pocos conocen a su esposa, ¿no? Se llama Luisa Carnés y era escritora también y es una estupenda escritora. Mi esposa, Iliana Olmedo, que es especialista, es doctora y su tema de especialización es el exilio español, se dedicó a rescatar textos de Luisa Carnés y ahora es una autora muy leída en España, pero durante años estuvo silenciado su trabajo. Entonces, creo que esto que me preguntas tiene que ver no con que hayan surgido generaciones de mejores escritoras, sino con este ejercicio de conciencia que estamos tratando de hacer a nivel de sociedades, de grupos amplios, de países, de continentes, de lenguas. Es decir, tenemos que voltear a ver a nuestras autoras, ¿no? Y eso creo yo que no debemos tomarlo en demérito de los vatos, ¿no? Ya ves, ya otra vez agarré mi chip norteño, pero sí, yo creo que si los, este, si los hombres nos sentimos amenazados, pues es un problema de los vatos, no de ellas, ¿no? Este, por otro lado, digo, yo mismo, ¿no? Aquí en la casa, este, tengo la fortuna de estar casado con una estupenda novelista que es Ileana, Ileana Olmedo, este, y lejos de sentirme amenazado me siento muy afortunado porque tengo con quién tallerear, ¿no? Entonces, este, creo que, creo que si lo vemos de esa manera, eh, es un asunto de, de ganar, ganar, ¿no? Tenemos el doble de literatura, este, y una perspectiva que no teníamos antes, ¿no? Y que, y que nos enriquece muchísimo. pues, finalmente, Vicente, ¿estás en, en qué momento de tu vida como escritor? ya eres un escritor maduro, te sientes que todavía falta mucho, has recibido, recibido premios, no sé si en la vida de un futbolista hay cierta edad, ¿tú cómo te sientes a nivel profesional? Fíjate que, he pensado mucho, eh, mi maestro Federico decía, y repetía mucho, que él, por alguna razón, tenía el límite de los 40 años para, ya no depender del trabajo de redacción en los, en los periódicos, no porque, no porque sea un trabajo que, que tenga poco mérito, sino porque, como dices, cambian como, eh, las velocidades, eh, y las exigencias, ¿no? Entonces, él decía que él durante muchos años se había puesto esa, esa misión, es decir, cuando cumpla los 40, ya no voy a, ya no voy a trabajar en una redacción para poder dedicarme a hacer libros, a pensar en términos, no de la columna que nunca la dejó, sino la columna y el libro que estoy escribiendo, no es la columna y la nota del día, ¿no? Este, y, pero él decía, es fundamental ese entrenamiento de muchos años, yo tengo más de 20 años, tengo 24 años haciendo periodismo, ya pasé de los 40, pero, este, justamente recuerdo mucho las palabras de mi maestro porque, eh, creo que estoy en ese momento en que es muy importante pensar en términos del libro, si voy a hacer una crónica de un tema, eh, como fue, por ejemplo, de mis crónicas de Guerrero, ya no pienso en hacer una sola crónica, sino decir, este, tengo que buscar diferentes aspectos de un fenómeno y hacer un libro de crónicas, o, si me encuentro con un, este, asunto interesante, ya no pienso que es tema para un cuento, sino que puede salir una novela de ahí, entonces, eh, creo que, digamos que los, los primeros años de aprendizaje, ya pasaron, uno nunca termina de aprender, por supuesto, sigo incorporando cosas, pero ya también siento la responsabilidad de decir, este, tengo que construir el grueso de, de mi obra, no, porque tampoco es que me vaya siendo más joven, entonces, este, eh, estoy contento, eh, disfrutando la parte más pesada de, de la chamba, pero también la más, este, la que se celebra más, porque es la, la etapa de los grandes retos. Vicente, finalmente, la pandemia te afectó como escritor, te adaptaste, sobreviviste, le encontraste sentido. Fíjate que, eh, al principio creo que a todos nos afectó, eh, el asunto de la, del confinamiento y de esta necesidad del aislamiento social, eh, creo que sí, para todos fue, fue difícil de asimilar al principio, pero después resultó un detonador porque si no, yo, yo me di cuenta que si no me ponía a escribir en ese momento no iba a poder hacerlo en ningún otro momento, eh, digamos, un, un, una parte muy afortunada fue cuando estuve haciendo una, una estancia de creación en la casa estudio cien años de soledad que es ni más ni menos la casa donde García Márquez escribió su novela más conocida, ¿no? Eh, como estaba la parte, digamos, una parte, uno de los picos de la pandemia, eh, si bien la casa estaba pensada para que hubiera dos o tres residentes al mismo tiempo, resultó que solo yo estaba en la ciudad, los otros eran escritores de otros países, y entonces tuve la suerte de tener a los fantasmas de la casa para mí solito, eh, estuve cuatro meses ahí encerrado, muy contento, escribiendo prácticamente todo el día, y ahora lo recuerdo como un inmenso privilegio, porque la rutina del día a día nos volvió a trepar a los aviones, nos volvió a sacar, a, a hacer cualquier cantidad de cosas, y entonces ahora se recuerda como un oasis de tiempo estupendo, ¿no? Entonces, eh, creo que sin dejar de lamentar lo difícil que fue para, eh, en el entorno social y con las consecuencias económicas, también vamos a, yo quiero pensar que la pandemia nos va a ayudar a, a encontrar más, a encontrarnos más con nosotros mismos, y a decir, no es tiempo perdido, el tiempo que pasamos a solas con nosotros mismos. Bueno, final, que te quería preguntar si en la casa de García Márquez hay mariposas amarillas. Fíjate que, sí, hay, hay, hay de todo, todos, de todos los colegas que he sabido que, que, que han pasado por ahí, todos llegamos preguntando esas cosas, por ejemplo, una de las cosas que, eh, que se han mantenido, hasta la fecha, es, este, que a partir de un tendedero que está ahí, y que era el que usaba la familia del, del maestro, el que usaba el mismo García Márquez, eh, fue que se le ocurrió esto de Remedios la Bella que sube al cielo, ¿no? Porque tú recordarás que, eh, él lo platicó muchas veces, eh, la chica sube al cielo en cuerpo y alma, pero solo porque sale a tender la ropa, y entonces es a partir de, está tendiendo unas sábanas y las sábanas son las que se la llevan hasta el cielo, ¿no? Y entonces, eh, bueno, la gente que ha administrado la casa, que durante, los dueños de la casa, recuerdan que el mismo García Márquez contaba que no lograba que Remedios la Bella subiera y no lo lograba y un día vio que pasaba Mercedes, su esposa, con un, con un canasto de ropa recién lavada, vio que se ponía a tenderla y dijo, claro. Entonces, uno se da cuenta de que la materialidad y la espacialidad en la que estaba un genio como él le daba muchas claves. Por ejemplo, un día estaba yo escribiendo y un pájaro chocó contra la ventana y recordé yo que en varios cuentos y en Cien Años de Soledad también hay un pasaje en donde los pájaros van y se estrellan contra la ventana y entonces decía, la casa tiene unos ventanales grandotes y digo, ¿hasta dónde pasaría que estuviera escribiendo el maestro García Márquez y justamente porque a un, algún pájaro le pasara exactamente lo mismo, se le ocurrió meter eso, ¿no? Digo, yo sé que como elemento simbólico también está en Faulkner, pero quizá ocurrió que a partir de que un pájaro chocó con su ventana se acordó de los pasajes de Faulkner y dijo, claro, tengo que meter esto. Entonces, ese tipo de guiños quiero pensar que son mensajes, otra vez, te voy a citar otra vez, no creo en las casualidades, creo que es parte de la magia que tiene ese lugar. Hay que buscar la nueva novela de Vicente Alfonso, La Sangre Desconocida. Gracias, Vicente. Al contrario, un placer platicar contigo. Por cierto, esta es la novela que terminé en esa estancia, hablando de casualidades. Ahí se terminó. Saludos. Un abrazote. Un abrazote.